Y vamos a analizar lo que significa este artículo y la crisis política que ha generado. Me acompaña en nuestros estudios José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch, conocedor profundo del tema. José Miguel, primera reacción cuando sale este artículo. Conocías el tema, pero el contenido que tiene. Hay quienes dicen, ¿dónde están las pruebas? Aquí lo que se revela es que hay oficiales del Ejército de Colombia que no están de acuerdo con este tipo de estrategia. Mira, las pruebas están, incluso más. El periodista del New York Times las acaba de colocar online, en la página web. Y los documentos estos son muy graves, porque lo que dicen es, revelan una orden del jefe del Ejército de Colombia, por la cual les pide duplicar el número de bajas y de capturas, un número específico a cada uno de los generales, en lo que va del año, del 2019. Eso que, en términos abstractos, especialmente la audiencia más allá de Colombia, se preguntarán qué importancia tiene eso. Lo que ocurre es que en el pasado, durante el gobierno de Uribe, la política oficial fue exigir resultados y exigir bajas, que es el mismo lenguaje que se usa acá, bajas y capturas. Y ofrecerles incentivos, por ejemplo, como vacaciones a los suboficiales u oficiales que participan en esas actividades ilícitas. Exigir estas bajas a priori, digamos decir, en este año vamos a tener que matar a un número específico, que es el doble del anterior, sin que existan los resguardos jurídicos necesarios, te puede llevar a prácticas como las que hubo durante el tiempo de Uribe, que se llaman falsos positivos, donde se terminan matando a civiles, que no son combatientes, se manipula la escena del crimen y se les presenta como bajas en combate, para ganarse las vacaciones, las promociones, los incentivos que este tipo de políticas, en su época, durante el gobierno de Uribe, otorgaban a los militares. Y que Estados Unidos implementó durante la guerra de Vietnam y que también generó resultados de violaciones a los derechos humanos. Exactamente. Para quien no ha leído el artículo, lo que dice es que hubo una reunión de altos rangos militares, en donde les pasaron las hojas y les hicieron firmar el compromiso de, como en cualquier empresa, aumentar los resultados. Ahora, quiero ver si nos pueden mostrar en pantalla una imagen que José Miguel ha publicado a través de su cuenta de Twitter, en donde se muestra cómo se va siguiendo el trabajo de cada brigada. Expliquemos qué es esa imagen y por qué es relevante. Esa imagen es muy relevante porque lo que hace es exigir casi semanalmente una cuenta por parte de los generales, oficiales y suboficiales, demostrando cuáles son las cuotas, las bajas. Y acá, por ejemplo, cada soldado en la figura es una brigada y dice cuántos días lleva sin combatir. La del centro lleva un día sin combatir. Así es. Pero ustedes sería, en ese caso, la brigada 11. La brigada 4 lleva seis días sin combatir y así sucesivamente. Así es. Y esto no es una empresa cualquiera, no es la empresa privada donde uno dice, mire, este año debemos mejorar las ventas, lo cual es normal. Acá estamos hablando de una fuerza militar que es perfectamente jerarquizada y donde una orden, además firmada por todos los generales del actual jefe del ejército, debe cumplirse. Y el incentivo y la presión es muy fuerte para mostrar resultados. Esto, digamos, es una política criminal que debe ser frontalmente rechazada por el gobierno del presidente Duque. Sin embargo, el presidente Duque lo que ha hecho hasta ahora es invocar principios generales, sostener que su gobierno está del lado de los derechos humanos y que no se van a producir violaciones a los derechos humanos, lo cual está muy bien. Pero en los hechos prácticos no se desentiende, no condena, no rechaza una política que es muy similar a la que se impulsó durante el gobierno del presidente Uribe y que concluyó con a lo menos 4.000 civiles asesinados en Colombia pretendiendo que se trataba de combatientes, víctimas inocentes. En gran medida, Juan Carlos, este problema se debe a que hay varios militares al más alto nivel que tienen antecedentes en falsos positivos, que tienen investigaciones en falsos positivos. Por ejemplo, el jefe del ejército, Nicacio Martínez, cuando entre el 2004 y el 2006 se desempeñó como jefe de una brigada blindada, en esa época, el 2005, concretamente en febrero del 2005, se produce el asesinato de una menor indígena de 13 años por parte de la fuerza que él controlaba. Esos hechos fueron calificados por la fiscalía como un asesinato de una menor indígena. Y fíjate que el jefe del ejército firma un documento, que nosotros lo hemos dado a conocer por Twitter también, donde felicita a los oficiales por el éxito de la operación y les paga una recompensa de 400 dólares a aquellos que participaron en esos hechos. Ese es el actual comandante jefe del ejército y ese es quien impulsa una política hoy día muy similar a la que se llevó a cabo durante el gobierno de Uribe. El general Martínez lo que ha dicho es que él no tiene ningún proceso en su contra, ha avanzado en la carrera como muchos de quienes están acusados. Estados Unidos tiene que ver con los ascensos, con quienes llegan o quienes no llegan. ¿Tiene un papel Estados Unidos en esto? Estados Unidos está siempre muy atento a estos ascensos debido a que los programas de cooperación militar exigen por ley a los Estados Unidos que no se beneficie en este tipo de programas de ayuda militar a militares que estén involucrados en violaciones a los derechos humanos. De hecho, tres importantes senadores muy influyentes, encabezados por el senador Leji, que son los que controlan en gran medida la ayuda y la asistencia militar a Colombia y al resto del mundo, le han formalmente y públicamente hecho llegar una carta al presidente Duque expresando preocupación por el hecho de que a lo menos nueve de los generales de la cúpula militar tendrían antecedentes en falsos positivos y han sido promovidos por el gobierno del presidente Duque. Cuando uno ve este caso, no es sorpresa que el viernes el presidente Duque hizo un anuncio sobre el asesinato de Dimar Torres, un exintegrante de las FARC, quien ahora se atribuye, se responsabilizó a un coronel, hay también un cabo detenido por esos delitos. Este excombatiente de las FARC fue encontrado por la comunidad, había sido mutilado. En principio la fiscalía dijo que, el ministro de Defensa dijo que fue un forcejeo, la fiscalía habló del rebote de una esquirla para asesinar partes de su cuerpo. Ahora, ¿se puede conectar esto con lo otro o son temas que no tienen nada que ver? Yo creo que este es un caso muy importante y probablemente revelador de las actuales políticas y prácticas en estas materias por parte del actual ministro de Defensa, el ministro Botero, y los generales que hacen parte de la cúpula. Porque la primera reacción del ministro de Defensa Botero fue, yo diría, no solo acoger la versión del soldado que es el principal sospechoso del asesinato de esta persona, y decir que se trató de un forcejeo y que a raíz de ese forcejeo cuerpo a cuerpo con el exmiliciano, se escapó una bala. Felizmente la reacción de opinión pública ha sido fuerte en Colombia, y eso ha obligado a la fiscalía a llevar una investigación que en este instante claramente señala como el autor de este asesinato a un soldado. Me parece que se están relajando las normas. De hecho, la instrucción militar que firma y que encabeza la actual cúpula militar que revela el New York Times, además establece un par de elementos que me parecen muy complicados y muy delicados. El primero es el que se autoriza a las fuerzas militares para asociarse con bandidos, para combatir a otros grupos irregulares. Recuerda que uno de los problemas más fuertes que ha tenido Colombia durante los últimos 30 o 40 años es el paramilitarismo, y precisamente los nexos entre la fuerza pública y grupos irregulares armados. Aquí hay una autorización explícita para que en el afán por mostrar resultados y bajas y capturas y duplicarlas, si es necesario asociarse con bandas criminales, habrá que hacerlo. El segundo punto, y muy rápido, relajan los niveles de control o de protección para la población civil. Tú sabes que en cualquier operación militar uno tiene que balancear y calcular si una operación militar puede o no tener consecuencias fatales para la población civil. En este caso, explícitamente se reducen los niveles de control, de tal modo que están autorizadas a priori operaciones militares, aunque de ello puedan resultar bajas o daños irreparables incluso a la población civil. Decías, Nick Casey publicó la información hoy, está disponible en redes. Seguirá saliendo más información sobre este caso, José Miguel, invito para que sigamos conversando en otra oportunidad sobre lo que está ocurriendo y las revelaciones que han hecho tanto ustedes como estos oficiales que hablaron con el periodista de New York Times. Yo creo que sí, porque esto ha generado una gran controversia en Colombia. De hecho, lamentablemente, el periodista del New York Times, Nick Casey, que es alguien con gran experiencia en estas materias, que cubre permanentemente países complejos como Venezuela, pero también Colombia, y cuya publicación es impecable porque hasta ahora no hay ninguna frase o documento que haya sido desmentido por parte de los militares, se ha visto obligado a salir del país por razones de seguridad, debido a que una senadora del partido de gobierno, la señora Cabal, publicó incluso hasta su imagen en Twitter, la del periodista del New York Times, y lo acusó de una serie de disparates, como si el objetivo haya sido desprestigiar a la fuerza pública y que haya estado, digamos, él haya sido un instrumento de la FARC en este sentido, algo que es usual como descalificación en aquellos sectores autoritarios que los vemos tanto en Estados Unidos como lamentablemente hoy día en América Latina, incluyendo en Colombia. Las fuentes altos oficiales de las fuerzas militares de Colombia, que tienen claro su juramento a la constitución y su lealtad a quien se la debe. Muchas gracias, José Miguel Vivanco, es el director para las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias por estar en directo a USA.